fútbol y menudencias fútbol y menudencias son fútbol y menudencias son river play hola gente vamos a hablar un poco de river que es lo que necesitábamos ahora que vino este parate por copa américa y euro estamos un poco aplacados aunque como vieron ayer los que pudieron estar presentes ya tenemos stream de copa américa con amigos de toda américa otros influencers que se han sumado a a mí y el gringo para hacer los stream post partido de argentina y algún otro partido importante pero acá vamos a hablar de river ahora porque pasaron cosas en realidad river está de vacaciones los jugadores están aireando su cabeza por el semestre que nos dieron muy merecidas vacaciones igual que los dirigentes espero que al margen de estar disfrutando de airearse un poco como dije recién estén pensando en lo que tiene que pasar en river en las decisiones que hay que tomar tiro una en los ayudantes de michelle y no se puede rever ahí alguna situación y river tiene que pegar un pleno 100% ping donde mete el ojo mete la bala porque hay que acertar en los refuerzos hay que acertar river está a pocos partidos de ser campeón de la copa libertadores ya en octavo de final definiendo todo en casa la situación a aprovechar vamos a hablar de los refuerzos vamos a hablar del tema que más con el que más me rompen los gobelins que es con iker muniain primero el jugador vasco icono del athletic de bilbao histórico jugador se muere por jugar en river ya tiene un cartel luminoso en la frente llámenme 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 di una nota hace poco ya había dado una hace muchos años en la que nos enamoró porque contó cómo fue a ver la final de madrid compartimos lo que dijo iker y charlamos un ratito ya que el oído siguiendo pues mi pasión por river ha ido aumentando quitando al athletic club de vivo que es bueno el equipo de mi vida yo siento hacia el river pues un vínculo emocional y sentimental muy grande y bueno lo he manifestado muchas veces a ver cómo cuento esto y bueno lo he manifestado muchas veces no había un evento se hizo en el madrid un un evento deportivo muy importante bueno que era un partido de de copa de libertadores la copa libertadores es como si fuera la champions aquí en europa pero en sudamérica no y jugaban river boca river play boca juniors la final una final esperadísima que se debía de jugar en argentina yo soy muy fanático de river play entonces yo dije ya tener aquí el partido tengo que ir a madrid a ver ese partido yo tengo que que estaba ahí con mi equipo no con river alentando o sea esta situación es una vez en la vida es única es la vida yo me veo aquí vídeos partidos por internet y vienen aquí a jugar tengo tengo que estar entonces llamé a omar dije omar alquilamos una furgoneta nos vamos a madrid vemos el partido volvemos durmiendo y al día siguiente juego mi partido llegamos a madrid y digo o sea hay 50.000 personas de river play aquí no puedo ir así con la cara descubierta que mañana tengo partido voy a salir en todos los lados estoy aquí en madrid viendo viendo una final entonces que hicimos le cogí una peluca unas gafas una gorra un bug de estos que era diciembre y fuimos para la calle con la peluca también un peluca y todo es obvio que iker se muere por jugar en river y está esperando las la oferta de river verdad bueno les voy a contar algo river no busca mediocampista pero ese no es el problema más grande que tiene river aclaro como dijo el taro en algún vídeo en algún stream conmigo marquetineramente puede ser muy bueno traer al vasco un jugador español de 31 años todavía vigente etcétera 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 en el fútbol argentino solamente se pueden tener seis extranjeros por plantel y sólo cinco pueden firmar planilla que significa firmar planilla sólo cinco pueden estar entre el equipo y el banco o sea hay uno que no va a estar nunca dentro de los si tenés seis no dentro de los disponibles para ese partido y río en este momento tiene a borja paulo díaz bocelli fonseca santana y está a punto de incorporar a adán barreiro el descuento situación de paulo díaz que está tramitando su nacionalidad y va a salir este semestre no va a salir este semestre casi con seguridad así que no lo podemos descontar tampoco podemos descontar a adán barreiro que será refuerzo de river pero que su nacionalidad en trámite aún no está por salir las dos calculo que saldrán a fin de año o a mitad del año que viene por lo que me dicen con lo que te quedan ya borja que no está cerca todavía su nacionalización bocelli fonseca y santana los tres uruguayos que llegaron hace relativamente poco no van a ser vendidos o no van a ser cedidos de hecho santana hoy es el 4 titular bocelli jugó el otro día con riestra y fonseca es de los favoritos de la dirigencia y del cuerpo técnico porque el otro día hasta le quitó el puesto a villagra gente una chance que se puede abrir muy 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 remota pero que es una posibilidad es que river incorpore a valentín gómez que además de tener nombre de calle es el central de vélez titular que el otro día mostró personalidad en el armándolo es un chico vélez pide cerca de 10 millones de dólares river ofreció a herrera y a ferreira vélez no los quiere pero acá se abre la posibilidad de desprenderse de un extranjero porque al parecer estaría interesado en fonseca vélez en quedarse con fonseca y algo de dinero por ahí le das a fonseca y te queda cupo para muñahín pero el river no está buscando un volante de las características de iker por lo que pude chequear ayer así que no lo veo como factible pero bueno yo creo que river va a terminar trayendo a valentín gómez y también va a traer a petzela hay una diferencia grande con relación a petzela en cuanto al monto que germán cobraría en river quiere cobrar cerca de 6 millones de dólares es mucho para el fútbol argentino a river no le costaría tanto sacarlo del betis si después el contrato anual sería muy grande para river y hay que ver cómo se se labura eso ayer yo no sé si fue por movida del representante o quien o hace ante ayer fue empezaron a instalar el nombre del ex jugador de san lorenzo fernández mercau mamita querida dejen de gastar en laterales gente se los pido por favor river el otro día que cubrimos el partido de reserva que hicimos el post partido mostró que tiene un 4 buenísimo como en su aguirre dale era necesario gastar en los herreras los santana en su momento los vigo un montón de 4 que trajeron moreira el paraguayo moreira en su momento es necesario habiendo tanto material la reserva river en su momento tenía unos tres que eran buenos el primo de montiel santiago montiel jugó en un momento de 3 el chico salomoni que después se fue de river hay nombres que puedes usarlo es un 3 es un 4 no necesita que sea tan virtuoso como para salir a gastar tanta guita en un jugador del elche como es fernández mercau es mi opinión jeremías ledema el arquero que se conoció la estadística no es atajador de penales si lo traen para que tenga algo que no tiene armani no lo tiene porque no es atajador de penales creo que le patearon 30 y pico y no sé si atajó 4 o sea que no es eso no es un arquero que ataje penales si es un muy buen arquero muy buen arquero que está en rosario desesperado esperando que river lo incorpore no le importa ser suplente durante un tiempo es lo que quiere venir a river seguramente river lo cierre y esas son más o menos las noticias sé que mucho no entusiasma ni barreiro creo que le más entusiasma a la gente de river que ha hecho hashtag es iker muniain a river ese el chiche nuevo quieren a muniain quieren a muniain bueno les mostramos lo que dijo iker les mostramos el panorama de por qué es muy difícil casi imposible que iker venga river y bueno lo que está al caer barreiro petzela valentín gómez jeremías ledesma alcanza para ganar la copa bueno los leo gente ya somos 148 mil estamos a 1600 1700 de los 150 mil y muchos de los que están del otro lado no están suscriptos a nuestro canal hace lo que es gratuito y nos das una mano enorme gente los quiero chau chau